La película de Ombra al Agua Sinceramente, no tengo muchísimas ganas de verme Pero no siguen cuando no me duermen nada No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¡Buenos días, deltarianos! ¿Cómo están? Y nos han dado un día más de video Un día más de vlogs Espero estén muy bien Yo subí por unas cosas aquí, al cuartillo de acá Pero antes de empezar el vlog Quería enseñarles esto, vean esta belleza Vean este atardecer deltarianos ¡Qué belleza! Me encanta subir aquí porque podemos ver Estos atardeceres tan maravillosos Pero ya nos tenemos que ir Porque vamos a ir al cine Vamos a ver la película de Ombra al Agua La de Junio de Arbez Sinceramente, no tengo muchísimas ganas de verla Pero ahorita les cuento por qué Mientras tanto, vamos a apurarnos Y no vamos a gritar por qué no nos hemos ido El plan es encontrarnos con Miriam y ayer Miriam y a venir con nosotros al cine Pero ella se fue con su mamá y su hermana de compas Entonces, la vamos a encontrar En el lugar donde vamos a ir a ver la película Solo que se acaba de ir ella O sea, al mismo tiempo Entonces, no sé si va a llegar a la película Porque la verdad es que va a llegar tarde Según yo no espero Pero, vean ¿Qué pasó con la chamacada? Venimos llegando al cine Para la Mary, que nos gusta Nunca he sido fan de Ombra al Agua de Arbez Pero vi el tráiler Y no se ve tan mala, eh Terminamos diciendo y vamos a ver esta película Y literal todavía vi la carretera Pero, toda la parte Es atascada o cien por ciento nada como un 50 mamá está a la mitad mi papá y yo estamos en el no y el agua está en el ciclo lo que sí sigue igual que la vez pasada es el termostato averiado saber andreita con suéteres aquí el señor delante con gabardín el del otro y yo shorts mi mamá me apoya ya trae medio pantaloncito y manga corta estamos igual de averiados mamá adelante allá hay otro no estoy tan mal esta es la que vamos a ver ya sale un sonido revés pero realmente la película está hecha en inglés y no la vamos a ver doblada la vamos a ver en inglés pero vean todas estas cosas su publicidad los elevadores este de aquí este de acá las carteleras vean nada más y ésta y ésta lo bueno es que tiene garantías sin épolis que es al cine que animos si no te gusta después de cuánto te darás bien después de 15 minutos si no te gusta te sales y traerse en tu vida te está haciendo una broma de compras se supone que no se va a saber aquí pero nada más no ya faltan ya faltan 7 minutos para que ya está por la camina rápida o sea en cualquier momento de ventas ya se puso oscuro y mary nada más no entra qué es esa parodia son los candidatos de smith, el bronco, el pg, margarita y ese de irse a noia mexicanos primero va a llegar mey baby lleva tres prendas y la de menor precio es gratis además aprovecha conmigo como estas? mucho gusto, corriste? jajaja mary de manga larga, chamarra, pero eso si un hoyo en su codo, dir ese hombro para caliente el airecito porque que ya es verano claro, para que te ventile la axila, a ver, ventílala, ventílala me metílala te pregunté tu la quieres ver la película o no tanto osea te emocionas verlas? nunca lo he visto no se ve nada de la película, estoy sincero ok ya va a empezar la venta de vidas ahora si es la hora de la verdad y se acabó ¿este listo? esta como super cheesy, super palomero pero fue buena osea yo ya la recomendaría la verdad es que esta chistosa osea no van a venir a ver si no van a darle una película no, ni una película dos creo que me gustó más que la de no se sienten de evoluciones esta si como que si porque esta así como hecha a propósito para que lloraras pero ya como grotesco el asunto esta esta no buena la lección esta padre esta bien hecha esta muy bien hecha la de youtube esta mejor hecha que la de no se sienten de evoluciones porque no se sienten de evoluciones había unos efectos especiales que se daban bastante malones aquí todo super bien ya se va la familia ustedes aquí se quedan notorianos ya te adios ya mira la no buena oigan voy a jugar esto bien que regalasles una gopro que no es pirata un drone dji que tampoco es pirata unos audífonos que no pertenecen a piratas un iphone mira nada mas unos de repente se revirtió en un helicóptero mary tienes 5 pesos pero es que mary podemos ganarnos una nueva gopro no es mas un nuevo mary no lo quieres no me quedo en nuestra familia ah adios cuídate y vamonos de autodianos despues de una buena pelicula la verdad no me gusta de revés porque siento que siempre es lo mismo siento que siempre los personajes son los vivos pero sorprendentemente este de repente se le sale como su típico personaje asi como burlón Ludovico Ludovico peluche pero la verdad es que no tanto osea la verdad es que si esta diferente su actuacion y lo que mas me gusto es que esta como bilingüe la cosa entonces como que ni es en ingles ni es en español pero creo que esta mejor verla como en la version original que se supone que es en ingles pero yo creo que literal la mitad de la pelicula esta en español y la otra mitad esta en ingles que doblada porque de hecho el trailer lo vi en español y la doblada si se vea como que rara pero bueno mary tu calificacion es de mmm 8 8 pero si yo te vi a risa y risa de ver si era la unica en la sala riendose jajaja hasta se riee como de jajaja porque nadie mas estaba riendome jajaja no me parece un poco racista ¿porque? de que nos pueden apintar asi como los los pobretones si los pobretones o que si osea el estereotipo mexicano eso si si pero es un también es como el millonario mexicano y tambien como el paps ahí con sus modelos jajaja es parte de la de la pelicula mary de la pelicula mary toma paga ay que paso mika me dejas acabar mi despedida por favor no se pueden perder el video de mañana cuando vayamos a grabar unos nuevos helados con nitrógeno mañana lo van a ver todo eso pero bueno nos vemos mañana en cadenas sigame dios mio miki es ya en todas las razones que estan alla abajo soy Tedderrick descansa con este clima que nos esta granizando vio en el cofre vio en eso y yo soy shortcitos les prometo que me iba a decir no fue imposible que la otra enciente vio en un short se esta granizando pero les juro que gracias mika que paciente